Hoy voy a pedir al Señor por ti Que te dé valor para que vuelvas Y perdones mis errores y flaquezas Hoy lo voy a pedir Yo nunca pensé que te iba a perder Y al marcharte me quedé vacío Sin tu amor la vida no tiene sentido Y no sé lo que hacer Pido para que vuelvas conmigo Pido por ti Pido por mí Pido por el tiempo que perdimos Pido por ti Pido por mí Pido por ti Pido por ti Hoy voy a pedir en una oración Que tu corazón de mí Se apiade Y que sienta compasión Por el culpable Por el culpable Que causó tu dolor Pido por ti Pido por ti Pido por ti Pido por ti Pido por el tiempo que perdimos Pido por ti Pido por ti Nada es igual sin ti, todo se ha vuelto gris. Pido para que vuelvas conmigo, pido por ti, pido por mí. Pido por el tiempo que perdimos, pido por ti, pido por mí. Pido por el tiempo que perdimos.